Pañales, despensa, dinero en efectivo, silla de ruedas y atención médica son algunas de las maneras en las que Julio César Arriaga de la Peña ha sido apoyado luego del desafortunado accidente donde un cable de alta tensión ingresará corriente por su cabeza. Recientemente en diversos medios de comunicación se ha quejado de que ni RCG ni el gobierno del estado le ha brindado ninguna clase de apoyo como se le prometió, sin embargo en el DIF Coahuila se cuenta con todos los comprobantes de la ayuda. Bueno, nosotros vemos que pues a lo mejor él sí va a recurrir a otros medios, aquí lo que él ha necesitado se ha estado cubriendo, incluso también la parte de la familia, se ha estado apoyando a su mamá que ya en paz de estancia y ahorita se está apoyando a una tía, nosotros lo hemos gestionado y dándole seguimiento, hasta ahorita lo que nos ha solicitado se lo hemos estado proporcionando. No sabemos qué está pidiendo en otros medios, pero lo investigaremos para ver si es algo en lo particular que no nos los haya pedido a nosotros o, como a veces en algunos casos sucede, que esperamos que no sea el caso del señor Julio César, que van a otros medios para que se les apoye con un poquito de buscando algún otro tipo de apoyo. Pero él tuvo el mes pasado una cita con el cirujano y vamos a checar qué es lo que ha sucedido, pero todas las curaciones y los medicamentos, incluso para moverse él de un lugar a otro, el DIF del Estado lo ha estado apoyando. Julio César fue valorado por el cirujano Israel Ortega, quien indica que es necesario se le coloque una placa con valor de 1.200 dólares, sin embargo, no se le garantiza que la pieza se integre al 100% en su organismo, por lo que el DIF Coahuila está revisando una segunda opinión. Con imágenes de Marco Gamis, informo para RCG, Lucero Álvarez.